El sector cafetalero de El Salvador realizó este martes una conferencia de prensa donde hizo tres recomendaciones al nuevo presidente de la República, Nayib Bukele, para que reactive el sector cafetalero. A que en su próximo gabinete se nombre a un ministro de Agricultura y Ganadería que reúna los conocimientos y experiencia en agricultura y en café con idoneidad para el cargo y con una visión de país. El nombramiento de un comisionado presidencial para la caficultura, el cual tenga un contacto directo con todos los productores de café y que sea el nexo del señor presidente con el sector café. Y la siguiente sugerencia es que hemos invitado al señor presidente electo Nayib Bukele a esta asociación o al lugar que le indique. Lo que queremos es entregarle un documento que contiene una serie de consideraciones captadas de todos los caficultores para que puedan incluirlas en su plan de gobierno quinquenal. También se pronunciaron sobre el cierre del acuerdo comercial con Taiwán que afectará los contratos ya firmados con ese gobierno, según explicaron. Que para este año se pueda buscar una solución mientras llega el nuevo gobierno y toma la decisión, pero en este momento digamos que se pueda buscar una salida con el tratado de libre comercio que se puede exportar, verdad, que continúe. Así, al menos este año deseamos, porque ya hay contratos y negociaciones que se hicieron en base a TLC. Si hubiera seguido con mucha más anticipación, pues yo creo que es un problema que se hubiera visualizado desde antes. Entonces lo que queremos es concluir las negociaciones que ya están hechas con compradores de café. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.